Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en el Estudio de la Semana, en la página WeDivernet y somos criticados. Tengo aquí a mi lado a Jorge, yo soy Alberto y vamos a hablar del Estudio de la Semana que ha sido The Salesman, el viajante de la película que acaba de ganar el Oscar a la mejor película extranjera, película iraní de Algar Farhadi, que ganó ya en su día dos premios en el Festival de Can Mejor Actor y Mejor Guión. Es un drama ambientado en Teherán, la capital de Irán, que cuenta la historia de un matrimonio que se tiene que cambiar de casa debido a unos trabajos que se están realizando en su habitual domicilio y cuando se mudan al nuevo piso pues descubren que, bueno, descubren no, se encuentran con un percance en el que ella es asaltada mientras se está dando un baño por un umbral que no conoce. Y a partir de ahí un montón de dramas, un montón de historias y bastante interesantes, ¿no? Sí, es una película que bien has contado, trata sobre un altercado que tiene en su casa y juega mucho con ese miedo que le pasa a ella y de lo que suele suceder además en estos países como que lo intentan dejar un poquito de lado. Y bueno, yo creo que es una película bastante buena, lo que cuenta, lo cuenta bastante bien y además también pues está basada en una obra de teatro bastante conocida y que... Bueno, no, no es que está basada, que los factores interpretan una obra de teatro de Arthur Miller de la parte de un viajante que ha ido del viajante del título. Exacto, exacto. Sí, es una película que habla de muchas cosas y de casi todas lo hace bien. Habla de cómo se puede romper la estabilidad de un matrimonio, habla de cómo se puede permitir o cómo se puede afrontar la violencia hacia las mujeres, cómo vive este tipo de machismo y este tipo de cosas, la sociedad iraní y lo cuenta todo bien, casi todo bien. Yo creo que es una película que tarda un poco en arrancar, pero que ves, incluso en ese principio que es un poquito moroso narrativamente, que el guión está tejiendo algo y efectivamente las piezas al final de la película van encajando y todo lo que habías visto antes que parecía que era irrelevante, va construyendo un retrato muy bien encadenado. Cierto, además es una película donde realmente el problema lo tiene ella, pero lo que busca la verdad es el marido y yo creo que el papel de él es bastante, él lo hace muy bien y además te crees su personaje y por eso el premio que recibió con el creator en Cannes y se nota y además tiene una lucha bastante grande con los Oscar, con Tony German, que se lo había llevado todo en el cine europeo y es una grata sorpresa. Sí, bueno, yo personalmente prefiero Tony German, pero estaba claro que tenía opciones el viajante no solo porque es una muy buena película, que lo es, y porque Asgard Farhadi es conocido, que ya había ganado Oscar por Nader y Simen hace unos años, sino por toda la polémica con la renuncia del director a asistir a los Oscar en señal de protesta por la política anti-inmigrantes de nuestro amigo Donald Trump. Película buena, a mí me gusta casi, y en ocasiones incluso algo más que Nader y Simen, aunque la gente dice que no tanto, y me gusta mucho más que el pasado, que me parece bastante más fallida. Los actores muy bien, es una película con guiños, también decíamos que podía tener opciones en los Oscar porque tiene guiños a ciertas, pues eso, por ejemplo a Muerte de un Viajante, y en definitiva una película muy interesante, que no asuste la nacionalidad, porque... Nada, nada, nada. ¿Te lo podían contar con actores estadounidenses? Sí, 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 es una historia muy de... de Estados Unidos, años 70, ese tipo de dramas sociales que se hacían con... muy teatrales además, y con mucha importancia del guión y de los actores, y... y bueno, pues mucha temática social, y mucho tema moral, y... y debate moral. Y bueno, luego la película tiene una media hora final bastante intensa con el... Bueno, nos vamos a contar por qué. ¿Qué te pareció esa media hora final, este... Yo creo que es... Yo creo que es... Juicio... De valor y de nada, sí. Un juicio... hay casi un tercer grado, un personaje, no vamos a decir exactamente. Sí. ¿Qué te pareció? A mí me ha parecido la parte apoteósica de la película, que es esta, me ha parecido muy buena además, te mantiene en vilo, y realmente no sabes si te están engañando o no, a ti como espectador, y a mí me gustó como juego, me gusta como juega con el espectador, y sobre el tema de valores y demás, que yo creo que... Sí, parece que te pone un dilema, que es muy fácil de juzgar, y al final te da un giro, y dices, ostras, pues a ver de qué lado me pongo ahora. Exacto. Y es muy interesante. Sí, sí. Y a pesar de que hay otras películas más comerciales en cartelera, pues nos ha apetecido hablar de estas, porque ya que había ganado el Oscar, pues... Aquí vamos a hablar de Logan y Cia, así que... ¿Para qué? Para hablar mal y luego que nos pongáis el like. Exacto. Bueno, hablamos del viajante y así os recomendamos un cine que no es mayoritario y que siempre nos gusta reivindicar. Además hay que darle ese visto, porque si se lleva los Oscar por algo, vamos, no creo que se la haya inventado. De la línea de Trump. Exacto. Pero bueno. Por más cosas, por más cosas. Si está nominada ahí era antes de que pasara todo esto y algo tiene para que... Sí. Pero al menos que esté nominada ahí. Eso pues agradece. Exacto. Y nada más, ¿no? Podemos dejarla aquí. ¿Le ponemos nota? Le ponemos nota. Yo le doy un sitio y medio. Yo un ocho. Un ocho bien merecido. Y la recomendamos. Se ha estrenado unos 60-70 cines. Unos 60-70 cines. Bueno, si sois de los afortunados que vivís en la ciudad donde se ha estrenado aquí en España, pues aprovechar. Que no sabemos si durará mucho, ¿no? Así que ir corriendo a verla. Imagino que por lo menos en las grandes ciudades sí que estarán. Sí, en las grandes ciudades seguro. Pero bueno. Sí. Alguna provincia habrá llegado también. Exacto. Pues nada. Aquí lo podemos dejar, si te parece. Sí. Nos recomendamos el viajante. Y si ya sabéis que nos podéis seguir en las cuentas de Twitter nuestras, en la página web de Hipernet y también nos podéis suscribir en el canal de YouTube. Y que seguiremos aquí todas las semanas, pues hablando del estreno de la semana. Y de vez en cuando os haremos algún especial que seguro que os gusta. Seguro. Venga. Gracias. Gracias. Ahora que viene. Salud.